¡Hey Danny! ¡Están regalando pelotas! ¡Cuidado! ¡Les traen en medio la cabeza! ¡Oye! ¡Ahí viene otra! ¡Aquí un souvenir! ¡Mira! ¡Y aquí lo tenemos de testigo de que fue así! ¿Qué pudimos hacer en 12 horas en San Francisco? A continuación. Como siempre, empiezo mis destinos desde la ciudad de Las Vegas. Pero el día de hoy tiene algo especial. Es que volaremos ida y vuelta el mismo día a San Francisco. ¿Cuánto podremos explorar en solo 12 horas? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Una pequeña demora. El vuelo lo cancelaron, el que nos tocaba. Menos más que había uno que salía dos horas después. Así que, luego de dos horas perdidas por un vuelo cancelado, listos para empezar. Pero, ¿cuán lejos estamos? Entre Las Vegas y San Francisco existen una distancia de alrededor 600 millas, que son unos 950 kilómetros. En carretera serían unas 9 horas de viaje. Sin embargo, por avión solo nos toma una hora en pleno vuelo. Ahora bien, una vez en San Francisco, ¿cuánto pensamos recorrer? Nuestro trayecto pretende abarcar el ver al menos 5 de los lugares más importantes de la ciudad. Recuerda, solo tenemos 12 horas para nuestro vuelo de regreso. ¿Por cuál empezamos? El Oracle Park, la casa de los gigantes de San Francisco. Evangelical Park, la casa de San Francisco. ¡We pis, para atrás de los años. No queue para atrás de los bizcoos me naszego lugar. Enseñando la casa de los prensos y ranking. El remote sin alan y치�hol. ¡Mu monos y всего! Fundado en el año 1883 y originalmente conocidos como los Gigantes de Nueva York hasta que se mudaron a San Francisco en el año 1958, los Gigantes han sido, son y serán uno de los equipos más poderosos de las grandes ligas del béisbol profesional. Es el equipo que más juegos ha ganado en la historia de las grandes ligas, a su vez es el que más jugadores y manager, 66 para ser exactos, tienen el Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown, Nueva York. ¡Suscríbete al canal! San Francisco se caracteriza por sus altas pendientes, sin embargo hay una en particular que desafiaba las leyes de la granidad. Hoy toca caminar en la calle más jorobada del mundo. Su concepción sinuosa fue realizada en 1922 por el propietario de la comunidad llamado Carl Henry, con el objetivo de reducir la pendiente de un 25% que presentaba la calle, haciéndola posible para que pudiera ser transitada por automóviles. miles de personas tanto en automóvil como caminando disfrutan de esta belleza mundial. El Palacio de Bellas Artes es una estructura monumental ubicada en el Distrito Marina de San Francisco, construida originalmente para la exposición internacional Panamá Pacífico de 1915 para exhibir obras de arte. Fue construido con hormigón y acero y se afirmó que el edificio era a prueba de fuego. Fue reconstruido entre 1964 y 1967. El edificio más destacado del complejo, una rotonda abierta de 162 pies de alto, 49 metros, está encerrado por una laguna en un lado y linda como un gran centro de exposiciones curvo en el otro lado, separado de la laguna por columnas. A partir del 2019, el Centro de Exposiciones, uno de los edificios de una sola planta más grande de San Francisco, se utiliza como sede de eventos como bodas o ferias comerciales. Concebido para evocar una ruina decadente de la antigua Roma, el Palacio de Bellas Artes se convirtió en uno de los monumentos más reconocibles de San Francisco. Y como parada final, es obligado a visitar lo más famoso de esta ciudad, el Golden Gate. Aunque no es el puente más largo de esta ciudad, el Golden Gate, o traducido en español el Puente Dorado, debe su nombre al antiguo estrecho de Constantinopla, que se consideraba la Puerta Dorada, ya que comunicaba Europa con Asia en el Viejo Monte. Terminado en 1936, en sus alrededores se pueden ver lugares históricos de la ciudad que merecen un video futuro. Me refiero a la vieja prisión de Alcatraz, la fortaleza de la guerra civil llamada Four Point, y a lo lejos, el centro de la ciudad. Pero esa es historia para otro día. Suscríbete a este canal, que todavía quedan muchos lugares que conocer. ¡Suscríbete al canal!